Hola, 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 ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo audio BASMR Yo soy Jenny y el día de hoy vamos a comer pepino Pepino, pepino, pepino Sin hablar, para que se los escuchen los sonidos crujientes Vamos a empezar Es pepino con limón Amo, 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 amo el limón Muy fácil, es más, vamos a chupar un ratito por aquí ¡Viva bien! ¿Qué pasa? Ay, se ve como besos Ay, se escucha padrísimo Ay, se escucha padrísimo Pelo Tea ¡Suscríbete al canal! 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 Ese limón Quedará el juguito De lo que quedó en el plato Me gustó mucho el símbolo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ayudarían mucho si me regalarían un like Si lo comparten con personitas que crean que les guste la SDR Y si les está gustando mi contenido Suscríbete a este canal Para que puedas disfrutar de más audios que planeo subir Y cuando pueda conseguir el micrófono Ya grabo videitos Que si no me enfoco bien lo siento Porque yo no Bueno les digo yo no me puedo grabar sola Pero lo vamos a intentar Vamos a ser independientes Este canal me va a sacar Lo que no me atrevo a sacar Que es mi Autosuficiencia Ah bueno ya Y pues nada Si lo escuchan de noche Espero que se hayan relajado bastante Ay se ven soniditos con el limón Si ya se van a dormir Que tengan dulces sueños Y si lo escuchan de mañana Ojalá tengan un día muy 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 productivo Y lleno de cosas positivas Ya saben yo siempre deseando lo mejor Y pues nada Muchísimas gracias por darme la oportunidad De que este sueño o proyecto Se agarre al lado Bye